¡Suscríbete al canal! 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 empezaron a coger como fusión, ¿cierto? Que si es del jazz, que si es del blues, que si es de ritmos latinos como la salsa, el merengue, pues de los diferentes que abarcan pues ya lo que es la música como tal pues en general. O sea que la electrónica pega con todo. Pega con todo, con cualquier sonido. Porque con todo lo combina, o sea con todo, con el reggaetón, con la salsa y o sea mira que él nos está contando como la historia muy resumida, o sea porque en sí, o sea la gente dice eso es algo súper fácil, o sea el tecno y la electrónica es algo súper fácil, pero tiene su historia y yo sé algo que tengo conocimiento como del acid tecno, o sea quiero que me cuentes como la diferencia entre el tech house y el acid tecno, o sea cuál es la diferencia entre esos dos. Bueno digamos que el tech house es una combinación muy pura dentro de esos dos madres que mencionaba ahorita, dentro del house el tecno y digamos que es un sonido un poco más purista dentro de sus baterías, los bajos son muy sintetizados pero son ritmos cortos, no de demasiadas notas, digamos que se puede jugar con dos, tres notas máximo y a partir de ahí se puede generar o crear ese poquitico el ritmo pegajoso. La batería como les decía ahora que es uno de los elementos diferenciadores, pues en el caso del tecno o del tech house son baterías muy contundentes, sonidos de bombos muy fuertes, son un poco más robustos por así decirlo y ya digamos que dentro de lo que me mencionabas del acid, todo lo que viene dentro de esa corriente son sonidos que si son muy sintetizados, digamos que el mismo nombre nos lo dice ahí, en ese caso acid es todo aquello que fue sintetizado y cuando tú lo escuchas son como digamos frecuencias muy altas que te llegan muy directo como a cierta zona del cuerpo porque nosotros jugamos mucho a eso, que con los sonidos vamos generando atmósferas y nos van llegando a una zona diferente del cuerpo, digamos que yo siempre lo he dicho es como usted nunca ha visto un rockero moviendo la cadera, ese tipo de sonidos. De pronto mi Jagger. De pronto por ahí si tú no vas a un poco y no escuchas y no los ves por allá como que eso no, sino que los ves moviendo más como cierta zona del cuerpo, exacto. Digamos que las frecuencias que ellos trabajan van más hacia esa zona y el acid en cierta manera es uno de los números. Porque es que el acid le da a uno como mucha euforia, o sea como mucha energía, como que le dan ganas a uno como de ponerse a bailar y le llega a uno como, le entra como un choque de electricidad por así decirlo. Exacto, mira que tú le estabas diciendo ahí, son sonidos que son sintetizados y llevados como a esa parte electrónica, como a esos ruidos de, como digamos de un corto, cuando vos escuchás en un parlante un corto, como en lo que nosotros llamamos empedancia que es un ruido electrónico, todo ese tipo de cositas ahí es donde nosotros nos vamos basando y digamos que así mismo es como ya van empezando a diferenciar los géneros como tal. Bueno, como vamos a seguir aprendiendo más adelante, vámonos a un corte de comerciales, mientras que vamos a aprender un poquito más con nuestro artista de esta tarde, para que le guste hacer música electrónica, ya venimos para que no se vayan aquí en Art21TV. Es la herencia de mi viejo, mi anhelo siempre será que las nuevas generaciones sientan la misma pasión que yo siento al tener la fecosa. Niñolandia, el supermarket del regalo, lugar en donde nacen sueños, encuentras de todo a los mejores precios. ¿Estás buscando universidad para estudiar? Te invitamos a conocer las razones para que elijas la institución universitaria de Envigado. Somos una institución de educación superior de carácter público. Todos nuestros programas con registros calificados autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. Contamos con una variada oferta académica, cuatro programas acreditados en alta calidad. Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia en las áreas que imparten. Si te gusta el deporte podrás conformar los seleccionados deportivos y desde Bienestar podrás encontrar diferentes opciones para perfeccionar o descubrir tu talento. Si eres un apasionado por la investigación podrás unirte a nuestros semilleros y grupos de investigación. Nuestra biblioteca es una valiosa fuente de consulta. Podrás buscar apoyo en el programa de permanencia cuando necesites asesoría en la elección de tu carrera. Fortalecimiento de destrezas personales o asesoría psicológica y psicopedagógica. Y contamos con un sistema propio de financiación, de fácil acceso y cuotas moderadas. La IUE, una excelente oportunidad para construir tus sueños. En Asados del Cordo Grill contamos con una amplia variedad de productos, chorizos, hamburguesas, picadas y muchas más especialidades. Encuéntranos en Instagram como Asados-El Cordo Grill. Pida tu domicilio al 301-778-2892. Estamos ubicados en Itagüí, diagonal al Parque Brasil, carrera 50A, número 4660. Te esperamos en Asados-El Cordo Grill. Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Moriscos. Tenemos para ti pizzas, pastas, postres y menús deliciosos. En nuestro sexto aniversario traemos para ti la siguiente promoción. Captura el código que sale aquí abajo y por la compra de una pizza, recibe el 50% de descuento en la segunda pizza de tu elección. Viquente hasta el 20 de noviembre del 2021. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Moriscos Restaurante. WhatsApp 323-376-1555. Estamos ubicados en Envigado, en la calle 38 Sur, número 4105. Bueno, bueno, y seguimos acá en Ar21 TV, en esta tarde llena de mucho, mucho arte. Así que acá seguimos aprendiendo un poquito más de lo que es la electrónica, el tech house, todo esto que a ustedes yo sé que les gusta mucho. Bueno, y seguimos acá con Camilo. Quiero que me cuentes un poquito cuánto llevas en esto de siendo productor, siendo DJ. Quiero que me cuentes un poquito sobre eso. Claro que sí María, bueno, ya pues digamos que metido de lleno en este cuento, llevo aproximadamente 15 años. Los inicios como muchos comenzamos dentro de lo que es la música crossover, tocando también pues otro género, salsas, merengue, cualquiera de todos ellos. Y ya aproximadamente son unos 12 añitos decidí de lleno de meterme a lo que es la música electrónica, trabajando durísimo con la parte de DJ y producción pues siempre como a la par. Y digamos que antes tuve otro nombre con el cual pues estuve como por ahí trabajando y ahora vengo pues trabajando con uno que es Veemente. ¿Cuál era ese nombre que tenías antes? Bueno, antes digamos que yo he tenido dos cambios. Al principio comencé con uno que se llamaba Camilo, me hacía llamar Camilo G, un nombre pues como más básico. Ya de pronto en su momento, por lo mismo que empecé a trabajar con sellos pues ya de afuera del país y que ya pues se vendía la música a partir de sus plataformas. Tuve que hacer ese cambio por sugerencia de manager y de personas pues que son ya conocedoras del cuento. Veemente. De pronto cuéntales un poquito a mucha gente que hace electrónica o que quiere estudiar electrónica, de dónde es el proceso. O sea, cómo hace el proceso cualquier artista que quisiera ser DJ o meterse en el mundo donde usted está. Bueno, no, esto de verdad es de mucho amor. De mucho amor primero que todo al arte y a la música porque como cualquiera de las cosas de arte son maravillosas pero siempre hay que lucharle bastante. Y digamos que sí también no hay nada como tener un proceso de estudio. Se puede empezar empíricamente y muchas de las cosas se pueden hacer así pero vos sabes que si uno quiere ir mejorando y si quiere ir obviamente escalando para llegar como a los puntos de meta que uno se pone no hay nada como estudiar. Aquí en Envigado, en Sabaneta, en muchas de las partes en Medellín ya hay muchísimas academias que se pueden estudiar. Si tú eres una persona que quisiera estudiar electrónica o quisiera entrar en el mundo donde usted está, ¿cuál es lo más básico? O sea, los instrumentos más básicos para aprender a tocar electrónica. Bueno, ya depende un poquito como el gusto de con cuánta tecnología nos guste meternos. Lo básico, nosotros siempre hemos dicho un DJ y lo primero que tiene que tener es música y unos audífonos, ¿cierto? Eso si vas a estar yendo a lugares donde ya cuenten con las herramientas de equipos como tal. Ya de ahí para allá digamos que se ha ido popularizando mucho el tener un controlador, un equipo que siempre va a ir pegado o va a ir vinculado a un computador donde a partir de un software o programa es donde nosotros podemos estar mezclando. Ya si no hay un poquito de tecnologías diferentes pero digamos que siempre lo básico es audífonos y su música. Ya a partir de ahí para allá empezar a comprar o conseguir algunos de los equipos que no hay nada como poder tenerlos para que obviamente se pueda ensayar bastante o que pronto comenzando es muy normal que a vos te digan y tenés equipo. Cuando te llamen a algún lugar tenés equipo para poder que lo traigas y aquí pues hagas tu show. Entonces digamos que esa es la partecita básica. ¿Qué fue lo que a ti digamos te motivó a empezar con eso de la electrónica? O sea, ¿qué fue lo que a ti te movió para empezar con eso? Suena charro pero fue mi mamá. O sea, su mamá le dijo me toca los platillos de la olla ahí. ¿Pero era la que estaba pidiendo la comida del arroz o qué? No, mi mamá siempre ha sido muy vinculada también a la música. Ella en su momento de juventud cantó y varias de las cosas. Pero digamos que ella fue la que me hizo coger ese amor a la música electrónica a partir de lo que en su momento era lo que estaba dándole inicios a todo este cuento. Ella escuchando música dentro de todo eso. Ustedes saben que es normal que uno se le vaya pegando los gustos de la familia. Y en este caso pues fue mi mamá la que como que empezó por ahí a pegarme esos sonidos. Ya en su momento fue alguien con quien yo estudiaba, una gran amiga. Alguien a quien quiero pues bastante porque fue la que me dijo no, Beni, vos sos como bueno para esto. Vamos a empezar a meterle duro, duro, duro. Me fue enseñando algunas cositas que cuando eso yo todavía era empírico. Ya después de cierto tiempo fue donde me puse a estudiar pues como en varias academias y varios lugares acá de Medellín y también de acá en Bilgado. De pronto te han pedido colaboración artista de género urbano o de salsa, no sé. De pronto te han dicho, ay, me mente, yo quiero que hagas una colaboración o una composición para mi ritmo, no sé. ¿Te ha tocado? Sí, actualmente de hecho vengo trabajando con artistas dentro de ellos pues internacionales. Estoy trabajando con algunas personas jamaiquinas que son más del reggae, del dance ball. También estoy con una cantante que está dentro de lo que es el blues, el jazz, el soul, como un poquito dentro de toda esa parte. Y también estoy ahí con uno de los artistas que la verdad fue una gran sorpresa para mí, que es el trompetista que en su momento cuando estaba viva era el trompetista de Amy Winehouse. Sí, muy bacano. Ahorita que mencionabas lo de tu mamá, es algo pues sí un poco digamos gracioso porque este mundo es digamos un poquito complejo, porque por los shows, por las horas de los shows, porque son shows muy largos, entonces hay mamás a las que eso no les gusta. O sea, es muy extraño digamos que tu mamá te apoye en eso, pero es también algo, un apoyo muy incondicional. Sí, no, no, la verdad mi mamá en este cuento siempre ha sido la fan número uno, de hecho ha sido como gracioso que a veces en algunos de los shows o en algunos de los festivales en los que he estado participando, por ejemplo en Sonido de Sobre Rodas, que yo estuve muchísimo tiempo tocando con la marca Pioneer, primero me llamaban y me decían, vení, ¿cuál es el número de cédula para inscribir a tu mamá? Y a los dos o tres días, en Skype, ¿verdad? Y vení, ¿cuál es que es tu cédula? Para poder que me acreditaran. La verdad no, mi mamá siempre ha sido un apoyo ahí incondicional y eso siempre yo creo que los que hemos contado con esa fortuna de que la mamá, el papá o alguien de la familia cercano siempre nos esté apoyando, la verdad es el bastón. ¿Cuál es el secreto cuando un DJ se sube en una tarima y hay tanta gente al frente del DJ y tiene a todo mundo a tope? O sea, al ritmo, como decimos, desgastándolos. ¿Cómo hacen para no bajarse de esa nota, como de esa euforia? ¿Cómo hacen para no cansarse, digamos, de tantas horas de show? Porque es que es algo muy extenso. Sí, no, la verdad pues a veces puede ser un trabajo bastante extenso y fatigante, como lo dicen ustedes, pero no, realmente indiferente al género, yo creo que nosotros todos siempre coincidimos en que nosotros nos vamos descontagiando de la misma energía de la gente. Entonces eso es como un dar y recibir, por así decirlo. Si vos estás entregando con todo el amor, con toda la pasión, lo que vos haces, realmente la gente lo va a notar así, se le va a contagiar y vos cuando ya empieces a ver a la primer persona bailando ahí, ya eso de verdad también lo vas sintiendo que se te devuelve y así como aunque suene trillado y todo eso, siempre ese aplauso, ese grito, esas cositas, que son las que de verdad nos van contagiando y a uno a veces se le puede ir volando el tiempo, así se dan muchísimas horas las que estén tocando. Cuéntanos, ¿dónde vas a estar tocando próximamente? Bueno, ahorita a finales de este mes voy a estar en un festival, la primera edición que se llama Atma Moon Fest, es en Guatapé, en La Represa, es un festival que va a estar dando bastante que hablar. ¿Por qué Guatapé también se está volviendo tan internacional como Cartagena, como otras ciudades en Colombia? ¿Por qué Guatapé también está creciendo en ese ritmo? ¿Qué tiene Guatapé? Yo creo que ahí tiene que jugar mucho la magia del lugar, ahí cuando se reúnen como todos los elementos, que vos ves bosque, ves agua, ves todo ese tipo de cosas y que allá sean unas noches espectaculares. Y en los yates. Exacto, todo ese tipo de cosas, lo que nosotros decimos el Palm Beach colombiano, por así decirlo, es en Miami acá, por así verlo. Exacto, entonces yo creo que es la misma magia del lugar que se presta y sobre todo para que con la música vos te logres contagiar en total. Vos ves el agua, ves los árboles, vas viendo la noche, las estrellas, la luna, todo eso, y todo eso va haciendo que se genere una atmósfera ideal para lo que de verdad pueden ser los conciertos y sobre todo dentro de lo que es la música electrónica, es un ambiente ideal. Qué bacano, como vamos a estar otro ratico más hablando de electrónica y todo eso, vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos con más Art21TV en esta tarde de jueves, porque estamos finalizando este 2021 ya y el arte es para ustedes, lo que están en sus casitas, así que no se vayan porque ya regresemos aquí en Art21TV. Adaneil's Fair, un spa maravilloso. Estamos ubicados en la carrera 35, número 38, sur 36, en el barrio Mesa de Amigaba. Puedes encontrarnos en todas las plataformas de transporte. UO, VIV, BEAT e INDRIVE, como Adaneil's Care. Prestamos servicios de manicure y pedicure tradicional, semipermanente y acrílico. Nuestro Instagram es arroba adaneilscare, para mayor información al número 301-283-1716. Adaneil's Care. Es la herencia de mi viejo. Mi anhelo siempre será que las nuevas generaciones sientan la misma pasión que yo siento al tener la fecosa. Niñolandia, el supermarket del regalo. Lugar en donde nacen sueños. Encuentras de todo a los mejores precios. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de sur, número 3362, por el barrio obrero de Amigaba. Acérquese para tener el gusto de atender. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión. Diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermarket del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Con un nuevo amanecer se tejen nuevas ilusiones, oportunidades para enfrentar con decisión los retos que día a día se presentan. En nuestras aulas están depositadas tus esperanzas y por ello estamos conscientes de la responsabilidad que asumimos cuando tus sueños se convierten en el motor de nuestra misión. Somos responsables de propiciar el logro de muchos sueños, especialmente porque nuestro mundo cambiante nos exige avanzar al ritmo de las nuevas tecnologías. La investigación, la extensión y proyección social, la docencia y la innovación. Todo apuntando a la acreditación de cada uno de nuestros programas y a la acreditación alta calidad de la institución universitaria del migado. Para lograr estos objetivos es necesario contar con las instalaciones apropiadas, con docentes altamente calificados, tener una oferta académica de acuerdo con las necesidades del entorno, buscando generar soluciones para el desarrollo social productivo y así formar profesionales altamente calificados. Pensar la universidad no solo como una de las instancias más importantes en la vida profesional, sino como ese lugar donde aprendes a valorar cada esfuerzo, cada logro. Aquellas personas que te acompañaron y se preocuparon por ti. Un lugar donde encontraste esa puerta que se abre para empezar a hacer realidad el sueño que depositaste en nosotros, ser profesional. Conoce nuestros programas en www.ub.edu.com Inscripciones abiertas. Bueno, bueno, y seguimos acá en AR21 TV, en esta tarde de mucho, mucho arte, seguimos acá en esta tarde de mucha electrónica. Bueno, Camilo, quiero que para despedirnos les des un mensaje a todas las personas que están empezando en este mundo, digamos, de la electrónica, que se quieren inspirar, que porque es que, o sea, es algo muy complejo, es algo muy complicado uno empezar en esto de la electrónica, porque es que no a todo el mundo le gusta, digamos, algunos tracks. Entonces quiero que les des un mensajito a todas las personas, ya que se viene la Navidad. Cuéntanos. Bueno, no, yo creo que más que nada es indiferente a que sea dentro de la música, dentro de lo que sea, es siempre trabajar con pasión. No hay nada como hacer lo que amamos y si hacemos de verdad lo que amamos, las cosas se van dando, digamos, solitas. Por lo mismo que somos capaces de darle cuerpo, alma y corazón, somos capaces de trasnocharnos y de todos, pero es por lo mismo. Si hacemos lo que amamos, es de hacerlo con todo el cariño y nunca desfallecer. Siempre la dedicación y nunca dejar de pensar que por muy que a veces podamos hacer muchas cosas solos, también hay que estar estudiando, hay que estar siempre preparándonos para poder que cada día de verdad seamos mejor que el anterior. Bueno, y qué bacanos todos los que están ahí con otros dos artistas. Tenemos más artistas ahí también esperando a Juera, porque tenemos esta tarde colgada de muchos artistas. Qué bacano que ha estado con nosotros en AR21TV. Las redes sociales para que la gente lo siga, un teléfono de pronto por seguir, un contrato, no sé. Claro que sí, no hay teléfono por WhatsApp, me pueden contactar al 301-409-8552 y en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en cualquiera de las que se imaginen, me pueden encontrar como vehemente-ofc. Gracias por estar con nosotros, lo esperamos el año entrante con todos los aparatos aquí para hacer un evento bien chévere aquí en vivo, en directo, para todos los que nos ven en vivo, en directo. Así que, si quieren estar con nosotros, con más artistas, nos declinan nuestras redes sociales AR21TV Facebook, AR21TV Instagram y AR21TV YouTube. Ahí estamos siempre, así que ya vamos con más artistas. Así que, un tricito ahí, vámonos a comerciales y ya regresamos con nuestro artista que viene de la Comuna 13. ¡Suscríbete al canal! Tú y yo, una pasión, en mi habitación, hacemos el amor Empieces a bailar, eso es lo que quiero, opaca a las amigas, ese es su deseo Le gusta besar a los hombres serios, el que era aventura ya es Romeo Fantasía sensual, ella es mala, conmigo una más, canto en tarima y ella quiere más No le eche mente, vamos a viajar, sauce, ya son las 12 de la noche Ella y sus amigas arman el desorden, provocando que la pastilla explote Viajando en un mundo de colores, todo lleno de mujeres Me dirijo a la disco por un cóctel, ey, ahora está encendida con la sensación Clásico de reggaetón, pongan la ocasión, tus amigas calientes bebiendo Solo tú y yo, una pasión, en mi habitación, hacemos el amor Solo tú y yo, una pasión, en mi habitación, hacemos el amor Empieces a bailar, eso es lo que quiero, opaca a las amigas, ese es su deseo Le gusta escuchar el maleanteo, prefieres estar soltera que un imbécil Claro baby, estamos reparchados aquí, te quiero ver feliz Ven dime que sí, cambias de humor bipolar porque eres así Estás mal, estás bien, qué esperar de ti Te enojas y alegas todo el tiempo poniendo las reglas Y el flow violento, cobrando millones, volando los drones Reparchado trabajando con ascensores Pablo Martínez, bipolar No logro entender No logro entender Esa mujer no me trata bien Hago lo que sea para verla bien Pero se enoja al cien Ey, eres bipolar, yo lo sé Me quieres y me odias a la misma vez Estás brincando con los ojos al revés Extraordinario, envueltos en placer Lo que quieras, vamos a gastar Esa es la actitud Te quiero besar Como en la school Estamos facturando Esa es la actitud Ey, un gran saludo por acá a todos La compañía de Arte 21 Muchas gracias por la invitación Aquí está Pablo Matz Desde la Comuna 13 Muy agradecido por estar aquí Y aquí muchachos Para contarles pues Algo de mi carrera musical De mi vida Y lo que estén dispuestos a preguntarme Con todo el gusto Bueno amigos de Arte 21 TV Aquí seguimos conectados con más artista Con este juego de arte tan chévere Porque desde la Comuna 13 Que es muy internacional por supuesto Por escaleras Por todas esas casas tan hermosas Tan bonitas que parecen Mejor dicho pues Te hiciste ahí ¿El video fue grabado en la Comuna 13 O donde grabaron el video? Sí, el video fue grabado En la casa de DJ Sam Es uno de los directores de La Mega Nos prestó pues el lugar para grabar Nos prestó todo el lugar Y otras partes le hicimos en una discoteca En San Javier Hice un acuerdo pues Con el dueño de esa discoteca Del cual yo le iba a hacer un evento Totalmente gratis Y él me prestaba todas las instalaciones Para el video Todos lo hicimos así Y se dio de esa forma Qué bacano Y el video quedó bien chévere ¿Sí o qué? Sí, quedó súper chévere ¿Y cuándo lo lanzaste? ¿Hace poquito? Sí, lo lanzé este sábado A finales de la noche Fue más o menos a las 6 de la tarde Y ha tenido buena acogida Pues de mis compañeros musicales De mis familiares De mis amigos ¿Es su primer video me imagino? ¿Es su primer video? ¿O tiene más videos En la producción musical como artista? Este es mi video número 12 En mi canal de YouTube Llevo 5 años haciendo música 3 años lanzando música consecutiva a YouTube ¿Y por qué género urbano? Acabó de salir otro artista Que era Le gusta la electrónica Hace música electrónica ¿Por qué género urbano? Ay hermano Eso fue algo que se dio Porque empecé freestyleando Me gusta improvisar Me gusta improvisar Empecé freestyleando En las batallas de gallos Y todo eso Entonces me empezaron a decir Ey, tu voz se presta para cantar reggaetón Tienes el flow Tienes el talento Y empecé a escribir Porque me gusta escribir Todas mis canciones Y empecé a sacar ese rol De música urbana Y me fui transformando Hasta llegar a ese punto ¿Cómo es ese tema De escribir tú mismo las canciones? Como decías que tú Hacías parte de las peleas de gallos Te gusta improvisar ¿Cómo es ese tema De que escribes tú mismo las canciones? O sea ¿Qué tan fácil es? Si por tu improvisar Se te hace más fácil O es un poquito complicado ¿Y de dónde nacen Las letras de esas canciones? Claro que sí Pues el arte del escribir Es muy bonito Muy bonito Porque ya empezamos A transmitir Lo que a nosotros nos gusta Los que queremos Pues bipolar Todas las canciones Que yo escribo Voy a hablar de bipolar Fue escrita por una mujer Que tiene doble sentido Que está bien Que estás mal ¿Sí me entiendes? Que las mujeres A veces Hablando de eso Todo el mundo es bipolar O hay muchas mujeres También con bipolares Pero las mujeres más Las mujeres son más bipolares O los hombres ¿Cuál de los dos son más bipolares? Digo que ambos somos bipolares Ambos Pero pues en mi sentido De experiencia de gente Que hay en mi común Las mujeres son algo más bipolares Ya que tienen más cambios de ánimo Pues al final Nosotros somos como un ánimo Así más directo Y a veces pues sí Tenemos emociones Altibajos y todo Pero la mujer está bien Y todo eso Y de la nada hermano Ya enojada Y uno ¿Qué pasó acá? Son más bipolares Que un berraco Es como el arte Es como el arte Y si no Escribir mis canciones Para mí es muy importante Porque me gusta transmitir ciertas cosas Tengo canciones muy diferentes En las cuales transmito emociones diferentes ¿Cómo ha sido el apoyo del barrio? De la gente De sus amigos De su familia ¿Cómo ha sido el apoyo artísticamente Sobre tu música? Hermano pues al principio Fue algo difícil Porque en peleas de gallo Solo importa el que más rapee Y así Y eso es bulla pa'l otro Y así Ya cuando llegué pues a A empezar a tocar tarimas Que gracias a Dios He estado en muchas tarimas Compartiendo con muchos Excelentes artistas He tenido pues Un cambio diferente Porque ya el público Como aplauden Como lo toman a uno Incluso en diciembre Hicieron algo ahí pues en el barrio Y le dieron regalito a los niños Y todo eso Y me invitaron a mí a cantar pues Como artista de la comuna Hermano Y impresionante Más de mil Personas aplaudiendo Cantando Y yo Eh Toda esa gente Pues al fin Esto al barrio Y ya sabe quién soy yo Sabe que yo hago música Eh Ya cualquier persona Que me conozca a mí En el barrio Sabe que yo hago música Y hay gente Y hay gente Y hay gente Y hay gente que nos ve también Allá en la comuna 13 Entonces Vamos a hacer una improvisación Ahí bien chévere Para toda esa gente Que nos ve No solo en Medellín Y en la comuna 13 Sino en todo Colombia Ahí para la comuna 13 Una improvisación bien chévere Claro Vamos a empezar Ey Soy de la comuna 13 Allá fue donde nací Me cree y empecé Y así fue que yo crecí Me gusta improvisar Y también cantar Todo eso es la urbanización del rap Aquí en AR21 Me gusta disfrutar Primera vez Que los vengo aquí A visitar Bipolar Es una canción Que se estrenó el sábado Espero que la escuches Después de ver este video Muchachos activos Un gran saludo Para toda la gente De la comuna 13 De Medellín De Envigado Estamos activos Mi gente Saben que Que me pueden buscar En las redes sociales Como Pablo Mats Y ver todo mi contenido Pablo Mats ¿De dónde sale ese nombre? Pablo Mats Bueno Resulta que Hermano Eso fue algo Que salió pues Diferente Porque Sube pues Con ciertos amigos Juliana Sebas Algunos que me apoyan Desde hace mucho tiempo Entonces estábamos Buscando un nombre Artístico Y yo no me acoplaba A ninguno No quería ningún nombre Artístico Y yo no Yo soy Pablo Martínez Entonces Mi mujer Daniela Me dijo No vamos a reducir Entonces el apellido Está aquí Detrás de cámaras Ya me dijo No vamos a reducir Pues el Martínez ¿Y qué te parece Mats? Es como si Reduciéramos Martínez Y me encantó La idea de hermano Y empezamos Pues cambié Todas las redes sociales Por ese nombre Antes era Pablo Martínez Que es mi nombre Pues mi nombre Es Juan Pablo Martínez Juan Pablo Martínez Dejé solo el Pablo Porque todo el mundo Me decía Pablo 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 Entonces Ahí fue que salió Ese nombre De Pablo Martínez Está genial Pues súper interesante Porque digamos La gente siempre busca Como cambiarse el nombre Y ponerse como un nombre O sea Algo artístico Algo que no tenga que ver Nada con el nombre Y que la gente Quiera guardar Su originalidad Con el nombre Por ejemplo Con el Pablo Es algo súper Cuéntame Si estás en estos momentos Con alguna disquera Si estás con alguna Pues con quién estás En estos momentos Contando para tu grabación Claro Yo soy independiente Totalmente Yo fui mecánico De ascensores Tres años de mi vida Tomé la decisión De renunciar Y me por la música Se subían los ascensores Y le ponía Mejor dicho Sonido Oiga eso Hacía de todo Siempre trabajando Con sonido hermano Con musiquita Pero sí Me fui ya independiente El que me hace la música Pues es Frangel Music Es una disquera De Bello El man pues trabaja También vive de eso Y tiene su estudio Y todos sus Sus artistas Por decirlo así Aunque yo le pago Todo el producto Y ya viene siendo Pues mío total Con él Es que hago las pistas Eh vamos a hacer Esta pista Y ya después Yo con la pista Ya cojo la base Y empiezo a escribir ¿En qué concierto Has estado? ¿O en qué tarima Has compartido Con algún artista? ¿Cómo ha sido Esa sensación Estar con el público? Excelente Sí he tenido la oportunidad De estar con muchos Grandes artistas Como Arely Senao Jesse Uribe Amar Holanda Freak Muchos Porque pues ya llevo Mucho tiempo aquí El último evento Que tuve Fue este viernes pasado Que estuve en el hospital De militar Con todo el ejército Pues me llevé a Osblan Osblan estuvo conmigo Presentándose Hicimos fue un show Muy bacano Nos invitaron Incluso para diciembre Para ir a una cárcel Ahí van saliendo eventos De evento en evento Vamos conociendo Otros eventos Más artistas Más gente Y mira como voy Que bacano Y estás muy joven Que eso es lo que necesitamos Que hayan apoyo Para los artistas Que hayan muchos eventos Para que los artistas Tengan la contratación Y podamos hacer Muchas cosas por Colombia Y es la única forma De salir adelante Apoyando al artista Gracias a toda la gente Que apoya al arte A toda la gente A todas las gobernaciones Las alcaldías A las empresas privadas Es la única forma De apoyar a las personas Que buscan esa oportunidad Entonces que bacano Que cuente eso Que has estado En eventos como estos Me imagino que la sensación Ha sido muy chévere Con todo este público Claro que sí Cuando tenemos La forma de interactuar Con el público Y el público Está así tan cerca de uno Es muy agradable En serio Que el público Es lo que nos forman Otros como artistas Y nosotros Hacemos todo eso Para que ellos Escuchen nuestro producto Y les guste ¿Cómo es esta acogida Con el público? O sea, ¿cómo haces Para llegar a conectar Con ellos? Porque a veces es complicado Conectar con el público Que el público Lo entienda a uno Que uno pueda tener Como esa conexión De felicidad Y de euforia Con el público Eso es súper especial Imagínate que yo Antes de cantar Fue animador en tarima Fue animador de tarima Mucho tiempo O sea, después del ascensor Se fue a animar la tarima Sí, de cachorro Cuando apenas estaba estudiando Porque yo me gradué Y empecé a estudiar Pues la carrera Técnico, mecánico Pero no estudiaste música No Estoy estudiando música Con la alcaldía Pero digamos que Empecé tarde Apenas llevo un año Pues estudiando música Hubiera hecho eso Desde mucho antes Pero antes Me enfocaba más que todo En improvisar Y pasarla bien Ya lo veo Como un estilo de vida Ya lo veo Ese proceso de estudiar Con la alcaldía O sea, como es ese proceso Como los convocaron O como es eso Para estar ahí Estudiando música Y con la alcaldía Eso, imagínate Tengo un compañero Que se llama Choti Que también es músico Hace varios años Él me dijo Estoy estudiando con la alcaldía Me van a hacer Los videoclips Me van a hacer Una grabación De la música Y todo ¿Por qué no te animas? Y me pasó El contacto directo De Andrés Ahora mi profesor musical Andrés Corrales Un saludo para él Y yo empecé ya A estudiar con ellos Incluso hasta me animé A aprender un instrumento nuevo Algo diferente ¿Cuál es ese instrumento? El piano El piano Incluso mi mujer También se animó Y ella está tocando La guitarra Entonces eso es más que todo Porque nos gusta Nos gusta tocar Esos instrumentos Y también porque Es muy importante Lo de la afinación La técnica vocal Y todo ese tipo de cosas Que conlleva Todo un artista ¿Qué tan fácil Es aprender a tocar el piano? O sea, es complicado O es fácil ¿Cómo es eso? Uy, yo no sé Pero a mí me ha dado Muy difícil A veces como para llegar A ciertos ritmos Y es difícil Pero dicen que uno Como artista Si aprendes a manejar el piano Toca cualquier música Eso sí es verdad O sea, después de que usted Afine el piano Afina cualquier música Eso es lo que dicen Que el piano es lo primero Y también la guitarra Para aprender Y aquí como estamos afinándolo Vamos a Con otra canción Tú dices que tiene 12 canciones Ya grabadas Claro, claro que sí Vamos también con un pedacito De otra que digas Esta me gusta mucho Y suena Y suena por ahí Bueno, voy a mostrar Una de las más vistas Que una de las que me explotó Incluso en las plataformas digitales En Canadá Fue una canción internacional Con Amo Es un cantante suizo El cual me presentó Pues mi director De compañía Y dice así Se llama Mírame Vamos a viajar Piel y tu ser Hazlo bien Te encontré Mírame señores Para que la busquen También en las plataformas digitales En YouTube En donde quiera Sí, está genial 12 videos musicales Súper chévere Recuérdanos Como apareces En todas las plataformas digitales Claro que sí Aparezco en Facebook En Instagram En donde lo quieran buscar Como Pablo Matz En Instagram Pablo.matz De resto donde me quieran buscar Pablo Más Tik Tok Instagram Facebook Las plataformas digitales Y ojo pues Para que sigan escuchando bipolar Pablo Pablo, tú dices Que te hubiera gustado De pronto estudiar Mucho más antes música Pero, pero ¿Cómo fue tu niñez? Digamos ¿Cómo fue La oportunidad? El estudio ¿Cómo fue? Un pedacito ahí Un De la historia Un recordero Bueno Yo vengo Pues de una familia Muy humilde Nos Nos criaron Con Con dificultades No teníamos Lo que Muchas personas De la comuna 13 Que es Estrató Uno Pues pueden tener Pero seguimos adelante Yo estuve estudiando Enfocándome Cuando estuve estudiando Me tocó Volver mi animador de eventos Recreacionista También me tocó Hacer de mimos Animar tarimas Muchas cosas Pero eso me dio La oportunidad de Cuando ya Llegaba a esos escenarios A cantar mi música Ya sabía Qué hacer Ya sabía Cómo Interactuar con el público Y eso me dio A mí Un plus En la música Porque ya parecía Que llevara mucho tiempo Experiencia Y todo eso Fue difícil La niñez Y todo Pero fue Por una gran evolución Y ahora Que me considero Pues un artista 100% Y que estoy viviendo Pues de eso Voy con todo A seguir innovando A sacar música Para todos ustedes En diciembre Viene otra En enero Viene otra Y espero sacar Continuamente Música Genial Genial esa historia Porque de ahí De animador Fue que empezó Todo Todo eso De la música Cuéntanos Dónde vas a estar Próximamente En eventos Dónde vas a estar Próximamente Cantando En qué discotecas En qué lugares Vas a estar Claro que sí El 20 de noviembre Va a estar en la discoteca Soho De Girardota Y vamos a hacer un evento 20 de noviembre O sea esta semana no Sí claro Ya se dejó venir ¿Socan en el parque Girardota? Sí Cerquita del parque Discoteca Soho Nunca he ido He ido a Soho De Bello Pero ya este mismo cliente Pues Ahí también saludamos A Girardota Stereo También que hace parte También de nuestro Contenido de Arp21TV Qué chévere También que Que pronto Pueden estar cubriendo Ese evento De ustedes en Girardota ¿No? No claro que sí Y ahora pues En todas las arimas Que he estado La mayoría fue gratis Porque me encanta Me encanta hacer Todo lo que hago Me gusta animar la gente Incluso Cuando hay eventos Así de tercera edad O cosas así Y me gusta apoyar 100% Incluso pues En la discoteca Ya porque ya es pago Y ya eso es Lo que nos hacen Otros mover Y seguir invirtiendo En eso Pero yo hago la música Con mucho corazón Y donde me digan Que hay un evento Si puede estar Ahí voy a estar Demostrando pues Mi música A todo el mundo Pablo Un mensaje A toda esa gente Que de pronto Dice Uy yo también Quiero ser artista Y quiero salir adelante De pronto no puedo Pero un mensaje Que lo pone uno a volar Y que dice Que sí se puede Claro que sí A veces nos da miedo Hacer ciertas cosas Como renunciar al trabajo Porque dependemos De un salario Muchas cosas Pero en serio Que cuando buscamos El sueño Y hacemos lo que En verdad queremos Es muy satisfactorio Muy muy Es muy satisfactorio Hacer lo que nos gusta De corazón Y parece que Pues no trabajáramos Ni nada Y viviéramos la vida Como verdaderamente Se debe vivir Disfrutándola ¿Qué es lo que a ti Te inspira Cada día A seguir con esto? No Me inspira muchas cosas Incluso la verraquera De mi mamá De mi abuela Sacarme adelante Muchas cosas Que hemos pasado Que a veces nos caemos Y Pero seguimos adelante Porque si nos caemos Tres veces Nos levantamos cuatro ¿Qué opinas De los tatuajes? Los tatuajes me gustan Me gustan los tatuajes Aunque solamente Tengo uno Que me hice Pues de muy joven Y la gente Debe expresar Hacer todo lo que quiera Demostrar sus tatuajes Si Eso es lo normal Si porque los tatuajes No tienen O sea A veces juzgan a las personas Cuando tienen muchos tatuajes ¿O qué opinas Juan? Bueno Gracias de todas maneras La gente Tomás tiene que expresar Lo que siente De alguna forma Respetando también A los demás Gracias a toda la gente Porque hoy estuvo con nosotros Los artistas Estuvieron con nosotros Todos los que están ahí Detrás de las cámaras Camarógrafo Productores Grismaldo Y Salpatinho Y toda esta gente Que siempre está ahí produciendo Gracias a ustedes Por estar con nosotros No sé Nos despedimos Con nuestros artistas Redes sociales Para que La gente que está con nosotros Ahí en sus casas Lo sigan también ¿No? Claro que sí Recuerden muchachos Buscarme como Pablo Mats En Instagram Pablo.mats Y a la orden Muchachos Consejos Mucho Mucho cantante Que se inicia Me pide consejos De cómo escribir De cómo sacar letras Ahí voy a estar Para ustedes Mientras pueda Aprovechenme Ya saben Pablo.mats Pablo.mats Para todos Nueva era Y hoy despedimos El programa Al estilo María José María José ¿Cómo nos despedimos Al estilo María? Bueno Este programa De hoy estuvo Lleno de mucho arte De mucha música variada Entonces nos vemos La próxima semana Para despedir Este año Que viene Navidad Viene ahora sí Lo bueno Entonces que Les deseo Un feliz fin de semana Disfruten mucho Cuídense mucho Con todas las normas De bioseguridad Acuérdense que ya En todos los lugares Con aforo máximo Están pidiendo Carnet de vacunación Entonces cuídense mucho Acá nos vemos La próxima semana En AR21 TV Con mucho más arte Chao chao Y dentro de 8 días Viene AR21 TV La Navidad Así que para que estén conectados Porque viene con todo Coro navideño Musiquita navidad Así que Sigan conectados Con nosotros En AR21 TV Ya saben Nuestras redes sociales AR21 TV En todas las plataformas Y gracias Pablo Por venir En este jueves De tan soleado ¿No? Desde la Comuna 13 Desde la Comuna 13 Muchas gracias Por la invitación Estar aquí para mí Es muy importante Porque nunca lo había estado Y sí muchachos Ya viene de Navidad Para que estén con sus familias Lo que verdadera importa Es el amor De las personas Que queremos cerca Y ya saben Nueva era musical Pablo Matz Así que sigan conectados Con nosotros Y nos vemos Dentro de 8 días Chao chao